Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo directo de los que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín. Universidad creada en el año 1971 en Guatemala, que desde 2018 tiene sede en Madrid, sede en la que de manera muy orgullosa doy clase desde su apertura desde el año 2018 y que ofrece estudios tanto de grado como de posgrado para quienes estén interesados en cursarlos en este centro. Parte de la misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover una sociedad de individuos libres y responsables y reflexionar sobre cuáles son los fundamentos de ese tipo de sociedad y como parte de esa misión, parte de esa reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables, estos directos mensuales. En el directo de hoy vamos a hablar sobre Bitcoin y vamos a hablar sobre Bitcoin tanto por la relación que tiene Bitcoin con la libertad, con la economía por supuesto, pero con la libertad y con una sociedad libre, cuanto porque el próximo mes de noviembre, en algo más de dos semanas, el 18 de noviembre, la Universidad Francisco Marroquín organiza un congreso sobre Bitcoin, un congreso sobre Bitcoin en el que participaremos todos los ponentes que están invitados a la tertulia de hoy. De hecho, hasta cierto punto la tertulia de hoy la podemos considerar un aperitivo del tipo de conversaciones, de conferencias, de discusiones que podremos escuchar ese 18 de noviembre en la Universidad Francisco Marroquín. Y antes de empezar con la tertulia, pues voy a traer a uno de nuestros invitados de hoy, que además es el principal promotor organizador de este evento dentro de la universidad, que es Eduardo Blasco. ¿Qué tal, Edu? Buenas noches. Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Para que nos comentes un poco sobre este evento, qué características tiene, cómo va a ser, qué hay que hacer para apuntarse, si hay algún tipo de promoción en estos momentos, que la hay, ya lo han dicho, pero para que nos lo cuente él a la hora de apuntarse ahora. Bueno, todo esto. Sí, genial. Pues el evento, como comentabas, es el sábado 18 de noviembre, allá en el campus de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, que está en la calle Arturo Soria, Arturo Soria 245, y apuntarse es tan fácil como, bueno, hay un enlace por ahí, pero solo con buscar en Google eso, Bitcoin Universidad Francisco Marroquín o Bitcoin a prueba, debe aparecer, ¿no? Incluso Bitcoin un rayo no está, no está muy lejos, también aparece por ahí. O sea, en la caja de descripción del vídeo tenéis un enlace, efectivamente. Perfecto. Tendréis también un enlace en el comentario destacado para quienes no veáis en directo esta tertulia, pero bueno, en cualquier caso, esta es la página web desde la que os podéis registrar, aquí pinchando en Regístrate, dando los datos, y bueno, ahora hablaremos un poquito del programa, de los ponentes, pero ¿qué hay que hacer para apuntarse? Bueno, es tan sencillo eso, como entrar en la página web, rellenar los datos, nombre, apellido, lo básico y lo mínimo, y decidir el método de pago, que una de las novedades desde ahora mismo es que se puede ya pagar en Bitcoin. Si bajas, sí, sí, sí. De hecho, la Universidad Francisco Marroquín siempre ha aceptado los pagos de Bitcoin y los alumnos siempre han podido, y era una de las demandas que había en Twitter y diciendo, sí, si tenemos la cartera se puede, simplemente, un poco las cosas de palacio van despacio y ahí lo tienes, solo con dar la transferencia o Bitcoin te llegará un correo con nuestra cartera, con la dirección pública, para quien quiera, pues puede ya pagar la inscripción en... O sea, se puede pagar con tarjeta, transferencia o Bitcoin y PayPal. Y el precio de inscripción son 150 euros, pero ahora mismo... Ahora mismo está todavía hasta mañana a por 95 euros, que es el precio anticipado. Y además, quienes veáis este directo, ¿no? Sí, para los que están disfrutando del directo, por ser seguidores tuyos y verte, pues tienen un código de descuento, un código promocional, que lo tienen que incluir ahí, que es rayo 40, y tienen un 40% de descuento. Perfecto. Con lo cual quedaría, pues alrededor... Sí, sí, lo contratan... Claro, o mañana... Antes de mañana, antes del 31 de octubre, con el código quedaría, pues, por debajo de 60 euros o en torno a 60 euros, ¿no? 57 euros, sí, si cogen el este, que eso solo está estas próximas 24 horas, ¿no? Esta mañana por la noche, que se acabe el código promocional, se acabe el descuento, eso es. Durante hoy, las siguientes 24 horas, después acumular los dos, y luego, pues, entonces ya tendrán el 40% de 150. Este código dura una semana. Si no me equivoco, dura una semana. Fantástico. Aunque mi nombre aparezca en el código, ya adelanto que yo de eso voy a ver bastante poco, pero en cualquier caso sirve como promoción del evento bastante necesaria, ¿no? Entonces, bueno, nada. ¿Y quién participa en este...? Bueno, pues estarás tú debatiendo con... Me toca yo con Eduardo Garzón sobre qué es el buen dinero y si Bitcoin lo es o no, ¿no? Es un debate que a Eduardo me sorprendió que tenía ganas de hacerlo, estuve hablando con él. Y dije, bueno, seguramente estés cansado de debatir con Rayo, ¿no? Pero bueno, yo te lo propongo. No, ya hace tiempo que no debatimos, o sea, que no está de más volver a esos debates. En su momento hubo un par de años que debatíamos semanalmente. Ahora, pues, no tanto. A veces por Twitter sí nos enganchamos un poco, pero no estamos debatiendo como antes. O sea, que está bien. Algunos me habéis pedido, bueno, a ver si debates con Eduardo Garzón. Bueno, pues, aquí en el Congreso, el 18 de noviembre, tendremos un debate sobre qué es el buen dinero y si Bitcoin lo es. Veo que hay alguno que pregunta 50 euros la charla. No, todo el Congreso. El Congreso no es solo la charla o el debate con Eduardo. ¿A quién más tendremos? Bueno, el siguiente es George Selgin, ni más ni menos. Estoy muy contento de poder traerlo, que, bueno, pues se jubiló en Granada hace poco, hace cosa de un año y pues viene a hablar también de Bitcoin, que es una de las mejores personas que puede haber para hablar de teoría monetaria. Bitcoin. George Selgin es, para quien no lo conozca, pues uno de los teóricos monetarios más reconocidos y con más conocimiento, quizá de la teoría monetaria en general, pero sobre todo de la teoría de la banca libre en particular y del sistema, o sea, de juzgar el actual sistema monetario con los ojos o desde la perspectiva de un teórico de la banca libre. Conoce muy bien el funcionamiento del sistema monetario y financiero actual y es capaz de criticarlo o de defenderlo cuando merece ser defendido desde esa perspectiva. Y más crítico con Bitcoin, o sea, que es interesante, ¿no? Verdad que no somos todos... Bueno, es crítico, sí, pero también es crítico con las malas críticas a Bitcoin, que las hay muchas. Por ejemplo, no sé si con Eduardo coincidiría mucho, pero bueno, con Eduardo Garza, que también es crítico con Bitcoin. Bien, Alberto Mera de Podcast sobre Bitcoin, hablar sobre cómo el KYC, el New York Costumer empobrece el dinero, Álvaro de María, que estará aquí, que va a hablar de cambios en la propia de la violencia, que, bueno, ahora nos lo adelantará, pero creo que su próximo libro también habla sobre eso. Yo mismo también estaré ahí hablando de los efectos red y cómo el dinero puede surgir a pesar de que hay efectos red o incluso efectos red positivos, ¿no? Es decir, no todos los efectos red van en contra del dinero, sino que al ser un bien especial, pues, bueno, eso que permite que puedan hacer un nuevo dinero a pesar de que haya uno. Viene Lunaticoin, uno de los divulgadores de Bitcoin más conocidos y más interesantes. Sé que has estado ahí en el canal, muy bueno, pero para quien no lo haya visto, lo recomiendo. Tu charla, tu paso por ahí. Y luego, pues, otro debate entre Manuel Polavieja y Gael Sánchez sobre el crédito, sobre si es necesario el crédito para estabilizar el valor, que al final, bueno, pues, ahora también está aquí Manuel, nos comentará un poco su posición respecto al tema, pero bueno, que va a haber debates, va a haber charlas, no todo el mundo, es decir, hay gente relativamente crítica con Bitcoin, como puede ser el caso de George Selgin. Para quien no conozca a George Selgin, bueno, pues, es una oportunidad excelente para conocerlo y que estar ahí se pasará ahí todo el día. También es una oportunidad, pues, para conocer a los ponentes, ¿no? Que viene gente muy interesante y pues te pasas el día con ellos allí, que la gran mayoría se va a pasar ahí el día. Así que, bueno, tiene charla, tiene llegar a conocer a gente interesante, tiene un poco de todo. Genial, pues, ya lo sabéis, si queréis vernos, el sábado 18 de noviembre estaremos en el campus de la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Soria 245, en este congreso de Bitcoin, donde vendrá gente tan interesante como George Selgin o también Eduardo Garzón a la hora de debatir sobre cuestiones monetarias con perspectivas muy opuestas con respecto al público promedio que pueda haber en ese congreso, ¿no? Genial, pues, vamos a presentar al resto de ponentes que vamos a tener hoy. En primer lugar, una persona que llevaba tiempo queriendo traer al canal, pero que todavía no había venido, no habíamos tenido ocasión de charlar, Álvaro de María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Un placer estar por aquí, rollo. Y una persona que ya ha venido varias veces al canal, todas ellas a hablar sobre Bitcoin y siempre de manera muy interesante y con fundamento, que es Manuel Polavieja. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues, hecha tanto la publicidad sobre el evento como las presentaciones, metámonos en tarea. ¿Cuál es ahora mismo la situación de Bitcoin? Porque en noviembre, en apenas unos días, se cumplirá un año del momento en el que Bitcoin, pues, alcanzó un precio más bajo desde 2020 o 2019. Fue el crash de las criptomonedas, aunque ahora me contaréis si Bitcoin hay que meterla en esta categoría o no, pero el crash de las criptomonedas, todo el mundo diciendo que esta burbuja en la que metían a Bitcoin ya había terminado para siempre, que esto de las cripto, pues, había sido fruto del dinero barato que había generado la Fed durante muchos años, pero que ya con la subida de tipos de interés todavía ha reventado y ya iba a desaparecer todo. De hecho, Bitcoin desde máximos de 2021, en 2022, había caído un 75%, ¿no? En noviembre de 2022. Bueno, algunos ya dijimos, bueno, todo es susceptible de desaparecer, por supuesto, pero también Facebook había caído un 75% desde máximos y el Nasdaq alrededor de un 40-45%, por lo tanto no era tan extraño. Pero desde mínimos de noviembre de 2022 hasta ahora, Bitcoin ya se ha revalorizado más de un 100%, está ahora en un momento que parece dulce en términos de precio. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado durante los últimos años y en qué situación estamos ahora? Cualquiera. Además, creo que tendréis distintas perspectivas, o sea, que es bueno compartirlas. Manu. Empiezo de lo mismo, sí. Bueno, yo creo que tanto la caída del 75% desde máximos como esta subida a la hora, que yo creo que en lo que llevamos de año, iba un 100% también de subida porque coincidió, o sea, desde que hizo los mínimos en noviembre del año pasado hasta que empezó el año tampoco subió mucho, por lo cual es muy parecido. Yo creo que no es más que la historia repetida de lo que ha hecho Bitcoin prácticamente desde que salió y tuvo un primer precio en cualquier mercado secundario, pues subidas espectaculares y bajadas también espectaculares. Es un activo muy volátil y lo que está pasando ahora, pues yo creo que sigue siendo una demostración de esa volatilidad. Pero, Manuel, sobre la volatilidad, ¿se ha reducido significativamente durante el último año? Se ha reducido un poco, pero claro, caídas del 35% y subidas del 100% en un año todavía siguen siendo volatilidades altas. Pero sí que es normal, suele tener una pauta que cuando en los mercados bajistas, como el que hubo en 2003 y el que hubo en 2018, que la volatilidad es un poco al contrario que la renta variable, la volatilidad baja en el mercado bajista y sube cuando Bitcoin sube. Estamos acostumbrados un poco al revés. La volatilidad parece que cuando hay miedo, cuando baja mucho, es cuando la volatilidad es más alta y, de hecho, es así. Pero con Bitcoin el comportamiento es un poco a la inversa. La volatilidad suele bajar cerca, suele estar en la poca historia que tenemos. Suele ser más baja a los comienzos de los mercados alcistas. Después de que ha corregido mucho, la volatilidad suele ser más baja. Y cada vez, en cada ciclo alcista, ha ido siendo más baja y en este más, pero... Claro, estamos hablando de volatilidades relativamente bajas, pero dentro de que la volatilidad sigue siendo muy grande. Solo hay que ver eso, que en menos de un año ha subido un 100%. O sea, es volátil para lo bueno y volátil para lo malo. Ahí hay una cosa que también llama la atención, esto lo comentaba quien para mí es uno de los mejores especuladores, y lo digo a propósito, especuladores con todo el orgullo de todos los tiempos, que es Stanley Druckenmiller, que fue la mano que estuvo detrás de la salida de la libra del sistema europeo en los años 90, que trabajaba para Soros, que más o menos por 2020 se interesó por Bitcoin y quiso comprar. Claro, este para él, aunque sea una cantidad pequeña, pues ya va con cantidad de grandes. Y dijo que era imposible, que tenía tan poca liquidez que la cantidad que él quería comprar, pues que no pudo. Entonces se dio por vencido, compró unas pocas, luego acabó subiendo y las vendió. Pues estos días ha visto un poco lo mismo, es un activo que tiene muy poca profundidad de mercado y a nada que entran compras o entran ventas se mueve, se desplaza muchísimo el precio, porque tiene poco fondo en el mercado, por lo menos de momento. Álvaro, estaban comentando en el chat, y creo que es importante también aportar esa perspectiva o contextualizarlo así, que solo el necio confunde valor y precio y también que no entienden por qué nos referimos a Bitcoin como un activo si no tiene ningún flujo, entonces ¿para qué sirve? Al fin y al cabo, podríamos decir que si Bitcoin tiene algún tipo de valor fundamental, el mercado podría estar ahora mismo reconociéndolo después de que se haya revalorizado, ¿no? Pero, ¿cuál es el valor de Bitcoin? ¿Para qué sirve Bitcoin y por qué puede tener sentido que el mercado, es decir, los inversores, los individuos, cuando entran al mercado, le otorguen algún tipo de valor y de demanda por la que están dispuestos a pagar? Sí, a lo mejor me extiendo un pelín, pero yo creo que es importante para diferenciar un poco Bitcoin siendo el resto de activos y para entender qué le caracteriza y para qué puede servir, ¿no? Porque al final yo creo que eso es un poco el trabajo de especulación, que es determinar cuál es el valor de algo. Entonces, la especulación es buenísima porque consigue acercar mucho el valor de una cosa a sus funciones y a sus utilidades, ¿no? Entonces, Bitcoin en un origen, o a mi juicio, por lo menos yo así lo entiendo, ¿no? Trata de resolver una serie de problemas históricos que hay en el ámbito digital. En el ámbito digital nosotros tenemos un problema principal, que es que carecemos de privacidad por defecto. Es decir, como siempre hay un proveedor de un servicio en el ámbito digital, la privacidad, los cypherpunks, que son un poco los que están en el origen de Bitcoin, la definían como la posibilidad de revelarse selectivamente. Es decir, que tú puedas decidir si te quieres revelar o no. Y al haber siempre un proveedor de un servicio en el ámbito digital, tú no puedes elegir revelarte selectivamente, porque ese proveedor del servicio puede intervenir tus datos de alguna manera, ¿no? Tú puedes tener una cuenta de correo en Gmail, pero si un juez le pide a Google que le diga qué has dicho en tal correo, pues va a ceder esos datos, ¿no? No tienes esa posibilidad de revelarte selectivamente, ¿no? Entonces, por un lado teníamos ese problema, que es el problema como del tercero de confianza, ¿no? Y por otro lado tenemos el problema del doble gasto, ¿no? Es decir, en el mundo digital todos son conjuntos de datos. Entonces, hacer algo escaso en el ámbito digital es muy problemático, ¿no? Porque te da la posibilidad de hacer doble gasto, ¿no? Pues imaginemos una imagen de WhatsApp. Una imagen de WhatsApp nosotros la podemos enviar a todos nuestros contactos, porque no es más que un conjunto de datos, y la podemos replicar sin límite, ¿no? Entonces, si tenemos ese problema, no podemos hacer bienes económicos digitales, ¿no? O al menos, si los queremos hacer, vamos a tener que meter ese tercero de confianza que restrinja su acceso, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Spotify. La música son conjuntos de datos como esas imágenes de WhatsApp que podemos replicar, ¿no? Sin embargo, si somos capaces de restringir el acceso para hacerlo económico, pues ya podemos sacar partido y rendimiento económico de eso, ¿no? Pero entonces ya está sometido a la diligencia de ese tercero de confianza, ¿no? Nuestro dinero ya es mayormente digital, nuestros euros y demás ya están todos bancarizados online, quiero decir, no tenemos... Pero ese tercero de confianza que es el banco se encarga de hacer la trazabilidad, de hacer la custodia, de evitar el doble gasto, de evitar toda esta clase de problemas, ¿no? Pues digamos que Bitcoin es el único activo a día de hoy que consigue resolver estos dos problemas, ¿no? Que en el ámbito digital consigue resolver el problema del doble gasto y que consigue resolver el problema de un tercero de confianza, ¿no? Entonces, por así decir, es un conjunto de unidades que se pueden emitir, ¿no? Bueno, que se emiten, pero no tienen un emisor, no es el pasivo de nadie, ¿no? De alguna manera se ha construido un sistema de incentivos que es el que permite la generación de los Bitcoin, pero sin que nadie tenga el control total, ¿no? Hay una serie de incentivos que son los que han permitido desarrollar las propiedades de Bitcoin y eso también es muy importante porque las propiedades de Bitcoin no son propiedades del código. Esto lo comenta muy bien Miguel Vidal. Las propiedades de Bitcoin son propiedades emergentes del sistema de incentivos que ha construido Bitcoin. Y por eso no es replicable, ¿no? Aunque Bitcoin es de software libre y cualquiera puede... Y lo han sacado, vamos, han sacado un montón de criptomonedas basándose en el código de Bitcoin, pero no tienen las propiedades de Bitcoin, ¿no? Porque esas propiedades se emergen del grado ya de descentralización, de capacidad de minería y de otro tipo de aspectos que garantizan esa inmutabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es Bitcoin de alguna manera? Pues deberíamos diferenciar este Bitcoin con B, que es el que solemos hablar, del Bitcoin con B minúscula, ¿no? Por un lado tendríamos un activo que es un activo real. Es muy difícil de entenderlo porque, claro, como no tiene un tercero que lo emita, no es el pasivo de nadie, de repente nos encontramos con un activo digital, pero que es un activo real. Que su valor depende de sus propiedades, no depende de lo que una empresa haga con él, ¿no? Entonces, de esa manera se asemeja mucho al oro, pero un poco más en el ámbito digital. Y por el otro lado tendríamos un sistema global, que es ese Bitcoin con mayúsculas, que nos permitiría poseer y transmitir este Bitcoin con minúsculas, sin censura, completamente accesible, sin que nadie lo pueda evitar, y que de alguna manera, pues cambia la manera en la que nosotros tenemos la propiedad sobre un activo. Porque hasta ahora todos los activos, pues los hemos tenido, bueno, recientemente más vinculados al Estado directamente, ¿no? Que es el que reconoce un poco estos derechos de propiedad y hacía justicia entre los súbditos. Pero el resto, todas las propiedades son embargables, todas las propiedades son confiscables, están trazadas, son muy vulnerables a la censura y a otro tipo de cuestiones. Entonces, por así decir, como Bitcoin, lo que hace es depender la propiedad del conocimiento, porque tú no custodias tu Bitcoin, propiamente dicho, tú lo que simplemente haces es generar una semilla, unas palabras, que son las que te permiten acceder a los Bitcoin, ¿no? De alguna manera. Y de esta manera tú lo que tienes es que el control de la propiedad de un activo real depende del conocimiento, depende de esas palabras, ¿no? Claro, si lo piensas, pues es impresionante, porque permite hacer la propiedad absoluta. Es decir, si alguien no puede acceder a ese conocimiento, no te puede quitar tu propiedad, no lo puede, puede ejercer violencia, puede ejercer otro tipo de cuestiones, pero si tú no solo quieres acceder, no puede acceder a ello, ¿no? Y es un sistema global, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho más ver Bitcoin no solo como una alternativa monetaria, ¿no? Sino como un sistema global de derechos de propiedad absolutos que nos permiten intercambiar ese activo real, ¿no? Como si hubiese un sistema global de transferencia de oro físico, por así decir. Entonces, claro, cuando vemos esto, pues vemos una serie de utilidades, ¿no? Porque por las propiedades de Bitcoin, pues yo creo que hay una primera utilidad inicial que es muy interesante, que es la de poder tener un patrimonio, una parte del patrimonio secreto, completamente portátil, inconfiscable, como se ha tenido históricamente las joyas, por ejemplo, ¿no? O como se ha tenido obras de arte, o como se ha tenido muelas de oro, o como se ha tenido antigüedades, cosas de ese estilo, que en cualquier momento que tú lo necesites puedes salir con ello, ¿no? Pero de una forma muchísimo más eficaz, porque solo tienes que encargarte de transportar una serie de palabras. Entonces, claro, pensemos, por ejemplo, en cómo habría cambiado Bitcoin en el siglo XX, ¿no? Si todos los judíos que estaban en la Alemania de Auschwitz, pues con que hubiesen hecho un sistema más o menos de custodia eficaz en las familias, pues con que un miembro hubiese sobrevivido, podría haber recuperado todo su patrimonio en otro país. Entonces, a mí me parece que puede tener un nivel de impacto histórico esa primera función enorme, ¿no? Una segunda utilidad, a mi juicio, es la de poder aparcar riqueza, ¿no? Yo no veo tanto Bitcoin como una alternativa monetaria, como un activo con, como una competencia con los activos que utilizamos para depositar valor a largo plazo. Yo no lo llamaría reserva de valor, porque la reserva de valor tiene una connotación de estabilidad, ¿no? Y Bitcoin, yo creo que es inherentemente volátil, que eso lo podemos comentar después. Pero sí para depositar valor. Cuando nosotros queremos transportar valor en el tiempo, pues tenemos una serie de activos que utilizamos para eso, ¿no? Pues utilizamos acciones de empresas consolidadas, deuda pública, bienes inmuebles, arte. Nosotros no sabemos cuánto va a valer un cuadro en el futuro, ¿no? Pero es una manera en la que atesoramos riqueza. Tampoco sabemos cuánto va a valer un bien inmueble en el futuro, pero lo atesoramos de alguna manera para poder tener esa riqueza, ¿no? Y en ese sentido, un poco partiendo de un artículo de Coase, La naturaleza de la empresa de 1937, que dice, define ahí un poco el tema de los costes de transacción, pues si lo analizamos desde esa perspectiva, Bitcoin reduce enormemente los costes de transportar riqueza en el tiempo. Porque se reduce mucho los costes de atesoramiento, custodia, no hay deterioro, ¿no? Porque al final, pues estás almacenando unas palabras, ¿no? No estás almacenando otro tipo de cosas. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, te da una serie de ventajas que no te dan otras, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer una fracción de tus ahorros, Bitcoin es muy divisible, entonces te permite acceder a una fracción. Si tú quieres liquidar un bien inmueble, si quieres hacer una parte de tu riqueza atesorada en un bien inmueble, tienes que liquidar el bien inmueble entero. Entonces, tiene una serie de ventajas que sus competidores no tienen y especialmente una, a mi juicio, que es que no tiene un riesgo regulatorio muy significativo frente a sus alternativas, ¿no? Sí lo puede tener, quiero decir, luego a la salida o al afloramiento o otro tipo de cuestiones, pero el activo como tal, como es un activo real, el oro no tiene riesgo regulatorio en el sentido de que vaya a cambiar la naturaleza del oro, ¿no? Pueden expropiártelo, pero no tiene ese riesgo regulatorio que pueden tener empresas o que pueden tener bienes inmuebles, ¿no? Por ejemplo, si el gobierno de mañana decide que nadie puede tener más de tres pisos, pues todos los que tengan más tienen un problema, ¿no? No vas a tener ese problema si tú tienes un autocustodio de un Bitcoin sin KIC, ¿no? Entonces, claro, es una opción muy buena para el depósito de valor de cantidades grandes, ¿no? Porque de agentes solventes, esto es muy importante porque tú puedes tener mucho dinero, pero si no eres, si no tienes una solvencia, una posición de solvencia clara, Bitcoin al ser tan volátil, si necesitas acudir a él en el corto plazo, te puede liquidar, ¿no? Entonces, yo creo que no es una opción para tener atesoradas tus necesidades de liquidez a corto plazo. Pero yo sí que diría que tiene mucha liquidez intertemporal, no la intratemporal, pero sí la intratemporal. Entonces, cuando lo ves de esa manera, pues evidentemente cambia mucho, ¿no? Porque más que competir con el dólar o con el euro, pues estaría compitiendo con la deuda pública, estaría compitiendo con los bienes inmuebles, estaría compitiendo con todo eso. ¿Está compitiendo ahí hoy? No, evidentemente. Se considera un activo de riesgo y muy poquita gente ha hecho los deberes, pero dentro de la gente que sí ha hecho los deberes, sí juega ahí. Sí es un 1 o un 5% que se podría destinar a esa clase de activos y que están saliendo de esas carteras, del oro, de bienes inmuebles y de otro tipo de activos, ¿no? De deuda pública incluso también. Y una tercera funcionalidad, que yo creo que es residual, ¿no? Que es la de poder hacer pagos allí donde los costes de hacerlo en Bitcoin sean menores que hacerlos en otros, ¿no? Pues yo qué sé, pues recibir un pago de Argentina o recibir un pago de un país con censura o hacer una transferencia internacional, pues convertirlo luego a dinero fiat, es trivial, entonces puedes utilizarlo como medio de pago. Pero precisamente desde la misma perspectiva de COUS incrementa mucho los costes de transacción para ser un medio de pago generalmente empleado, ¿no? Entonces, yo no le veo esa disposición, vamos. Bueno, yo estoy en general de acuerdo con lo que has dicho, salvo por el matiz que has dicho que tiene mucha liquidez intertemporal, cuando una de las dimensiones de la liquidez es intertemporal sería la estabilidad de valor en el tiempo y eso no sabemos si lo va a tener o no lo va a tener. Y lo puedes ver como un coste, ¿no? Si cuando quiero disponer de ello tengo que liquidar con pérdida, pues eso es una sustracción que voy a perder. Pero es totalmente cierto que frente a ciertas contingencias sí reduce mucho el coste de transferencia de riqueza en el tiempo. Si tienes una perspectiva de un sistema que te va, como decías, a confiscar, pues ahí el instrumento que te minimiza el transporte de riqueza desde luego es Bitcoin o, bueno, o simplemente incluso aunque no te vayan a confiscar frente a determinados escenarios donde, bueno, te lo van a confiscar de otras formas aunque no sea expropiación directa, pues sí que puede ser útil, ¿no? Luego podemos debatir sobre esto. Edu, porque Álvaro ha dicho algo con lo que no sé si estás de acuerdo y es que Bitcoin no es ni tiene por qué tener aspiración a ser dinero. Manuel creo que comparte esa perspectiva en lo fundamental, pero no sé si tú también la compartes o crees que Bitcoin sí puede aspirar a ser dinero. Yo sí que creo que puede aspirar a ser dinero, sí que estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Álvaro, pero sí que le detecto ciertos problemas a Bitcoin para ser dinero, sobre todo la volatilidad que tiene, es decir, la oferta rígida que tiene, que hasta que no salve eso, hasta que no sea un buen depósito de valor, no va a poder ser utilizado como un medio generalmente aceptado de intercambio. Entonces, yo lo que creo es que para llegar a ser dinero que sí que puede, tienen todas las propiedades para así serlo, hace falta solucionar este problema de la oferta. Entonces, bueno, pues esto es lo que ya llevo tiempo ya escribiendo y tratando de opciones de segunda o capas superiores que sean crédito convertible a Bitcoin para poder pues hacer frente a estos shocks de demanda y estabilizar el precio. Al final, si quieres estabilizar el precio es lo que necesitas, es lo que le pasó a Loro en su momento y hasta que Loro no tuvo todo este sistema de sus dos monetarios por encima de él no pudo llegar a ser dinero o por lo menos no se estabilizó el Patronor a nivel mundial hasta que no se estabilizó también la banca con él. Entonces, es lo que yo digo de Bitcoin tienen las propiedades para ser dinero, lo que necesita es esto. Entonces, sí que creo que puede ser, sí que es verdad que creo que primero tiene que aspirar a ser un buen depósito de valor que para ello lo que le falta es eso, es que cuando lo desatesores pues no perder valor con él, que mantenga su valor estable y mucha gente que dice no, pero si la volatilidad desalaza a Bitcoin le favorece. Bueno, a ver, será una buena inversión pero un buen dinero, ¿no? Tú como dinero lo que quieres es que su valor sea estable a lo largo del tiempo o no que su valor aumenta. O sea, yo si me dicen oye te plantas ya con el valor que tiene y no cambia más de aquí en adelante pues me planto con el valor que tenga sea lo que sea porque yo Bitcoin por lo menos yo lo compro o pensando en Bitcoin no como una inversión por eso yo nunca digo invierto en Bitcoin siempre digo compro Bitcoin porque yo mi objetivo es que pueda llegar a ser dinero entonces lo que quiero es que su valor sea estable y entonces yo creo que cuando su valor sea estable pues ya como sí que tiene las propiedades adecuadas para ser un buen medio de intercambio lo podría ser poco a poco pero para ello que es lo que digo siempre que hace falta pues estos sustos monetarios para pero estamos de acuerdo entonces en que aunque pueda llegar a ser dinero luego podemos hablar sobre ello ¿no? Sí, yo sí que creo que puede llegar a ser dinero vamos o sea era el objetivo pero entonces estamos de acuerdo en que hoy por hoy no es dinero no actúa como o sí o en determinados círculos sí puede estar Sí, justo iba a decir eso es un poco complicado lo de definir que es dinero para mí no es dinero pero sí que hay gente que a lo mejor alguien me dice no, pero es que mira esta persona cobra en Bitcoin y hace todos sus pagos en Bitcoin pues entonces es un poco es un poco difícil a mí me gusta utilizar el principio que utilizaba el juez Holmes Wendy Holmes para decir lo sé cuando lo veo ¿no? o sea el dinero al final ¿cuándo es dinero y cuándo no? pues un poco lo sé cuando lo veo yo veo Bitcoin y no veo que la comunidad de gente que opere completamente en Bitcoin que esté Bitcoin y está enteramente sea lo suficientemente grande para decir que es dinero pero sí que es verdad que para algunos círculos pero la cuestión es dentro o la cuestión que planteo dentro de esa comunidad de Bitcoin ¿están utilizando Bitcoin como dinero o como otra cosa? porque si dijeras mira tenemos un círculo de 500 personas que no es muy grande pero entre nosotros utilizamos Bitcoin como unidad de cuenta como medio de intercambio y de alguna manera pues como que nos bueno como un área monetaria dentro del contexto internacional pero mi sensación probablemente por ignorancia pero no lo sé es que ni siquiera se utiliza como dinero entre los Bitcoiners salvo alguna ocasión especial pero que no es la unidad de cuenta en la que llevan su contabilidad y no es la moneda que utilizan para hacer intercambios entre ellos no, mi sensación es la misma y es lo que digo Bitcoin no va a ser dinero hasta que no se estabilice el precio vamos es que para que algo sea medio de intercambio primero tiene que ser un buen depósito de valor y para eso bueno pues a o le queda tiene que estabilizar su precio y bueno pues ahí está la manera de cómo llegar debemos a estabilizar su precio esperando con el tiempo o necesitamos sustos monetarios que sirvan para eso lo hablamos sobre esto dos cuestiones que han llegado al chat y que están bastante vinculadas con esto una para Manuel porque además sé que ese tema le gusta y otra para Álvaro que a lo mejor también le gusta la anterior pero la segunda creo que es especialmente pertinente para él la primera bueno son dos cuestiones sobre alternativas a Bitcoin y por qué Bitcoin y no otras cosas entonces por ejemplo uno de los comentarios que ha llegado y esto lo dirijo a ti Manuel es que en realidad la visión que tenía Satoshi de Bitcoin no es Bitcoin sino Bitcoin Cash y que realmente lo que podría ser utilizado como dinero no es Bitcoin sino Bitcoin Cash y para Álvaro por si la quieres ir pensando también ¿por qué utilizar Bitcoin? has señalado que la gran ventaja de Bitcoin era o una de las grandes ventajas es la privacidad en la red o el anonimato o pseudo anonimato en la red y claro preguntan ¿y por qué Bitcoin y no Monero? empezamos por Manuel bueno a ver sobre la visión de Satoshi lo que él para que él como diseñó Bitcoin y bueno y todos los comentarios que hizo porque al principio él estaba activo en los foros y demás yo creo que han estado siempre presentes las dos narrativas la narrativa del dinero y la narrativa del oro digital por digital entendido como es hoy el oro que es más es un activo de inversión no es dinero no es en el sentido de medio generalmente aceptado el oro pues no no lo es ahora mismo en ningún sitio esas dos narrativas han estado siempre presentes y de hecho él comparaba Bitcoin con los metales preciosos entonces decidir que bueno la verdad es que hay cosas que como llamó a la criatura Bitcoin siendo coinmoneda pues podría decir no pues quería que fuese dinero pero de todas maneras lo que al final lo que importa es lo que el mercado lo que el mercado al final decida y como y qué utilidad le encuentre a la cosa en cuestión ¿no? en este caso esa de hecho perdona Manuel pero puede ser los austríacos solemos decir el dinero emerge descentralizadamente y nadie lo puede planificar o sea que aunque Satoshi a lo mejor hubiese querido que Bitcoin fuera una cosa al final el mercado por propiedades emergentes del activo decide que es otra y lo utiliza como otra manera distinta a la originalmente planificada exactamente al final y eso pasa con muchísimos inventos que al final luego pues acaban usando de otra manera totalmente distinta a lo que el inventor pudo a lo mejor imaginar ¿no? pero pero si observamos el mercado bueno la comparación de un Bitcoin Cash yo creo que es clarísimo ¿no? en 2017 se divide Bitcoin y Bitcoin Cash en dos redes distintas Bitcoin Cash se supone que es para hacer pagos pero luego resulta que Bitcoin Cash gestiona muchísimas menos transacciones que Bitcoin lo cual es bastante ridículo ¿no? si se supone que Bitcoin Cash va a dar la funcionalidad de hacer pagos más rápidos etcétera pues debería haber allí más transacciones independientemente de que a lo mejor Bitcoin Cash valga menos pero bueno olvidémonos del precio de Bitcoin Cash y pensemos en su utilidad si sirve o no sirve para lo que se supone que los defensores o los promotores de Bitcoin Cash dicen y el mercado no lo está utilizando para eso luego aparte ya también otra serie de cuestiones como que Bitcoin Cash tampoco escala esto es el famoso debate del tamaño de los bloques que es un poco técnico pero al final de lo que se trata con Bitcoin Bitcoin porque tiene un bloque pequeño y porque los Bitcoiners dicen que tiene que tener un bloque pequeño porque si hay pocas transacciones todo el mundo las puede verificar y eso es lo importante si todo el mundo puede verificar todo lo que ha pasado y toda la historia de Bitcoin es cuando es un activo descentralizado y que no puede controlar a nadie pero si resulta que hay muchas transacciones a verificar al final solo no van a poder verificar tres o cuatro entidades llamémoslo Visa llamémoslo Banco y volvemos otra vez a la situación original es decir que Bitcoin Cash tendería a una mayor centralización de la red si se generara claro totalmente entonces para que sea un sistema de dinero centralizado pues para ese viaje no hacían falta tantos alforjas para eso ya teníamos los bancos entonces no de lo que se trata con Bitcoin es que cualquiera con unos recursos mínimos una conexión de internet mínima y un equipo mínimo de mil dólares o menos sea capaz de verificar todas y cada una de las transacciones es por así decirlo algo muy de fuerza muy de fuerza bruta ¿no? cómo funciona Bitcoin pero realmente es que es así o sea la manera en que tiene Bitcoin de asegurarse de que nadie hace trampas es que todo el mundo lo pueda verificar todo y con y con un coste muy muy bajo esa es para mí la diferencia entre Bitcoin Bitcoin Cash y otras muchas alternativas que puede haber ahí por ahí que no permiten que cualquiera yo que sé un ciudadano medio de Brasil por ejemplo pues pueda verificar todas las transacciones si es lo que quiere hacer ¿no? y tú lo puedes delegar pero pero que si tú quieres y dices yo quiero ver si estas Bitcoin que he comprado son mías de verdad yo puedo verificarlo al 100% ¿no? entonces eso Bitcoin lo permite y pocos pocas otras alternativas pretenden competir con eso curiosamente es curioso pero al final sería una cuestión de lo que mencionaba antes Álvaro refiriéndose a Miguel Vidal de las propiedades emergentes de la red ¿no? es decir que al final va a ser muy complicado que Bitcoin Cash compita con Bitcoin porque el tipo de red que tende primero por cómo ya se ha desarrollado la propia Bitcoin y la red que ya tiene establecida pero además el tipo de red que podría desarrollar Bitcoin Cash sería muy distinta y muy contraria a muchos de los objetivos de los partícipes en la red de Bitcoin ¿no? no sé Álvaro si quieres añadir algo sobre esto y luego pasamos a Monero sí es muy importante porque claro dentro de este sistema de incentivos del que emergen las propiedades de Bitcoin es fundamental lo que ha comentado Manuel del tamaño del bloque porque se cede muy poco en esto pero es lo central por así decir Bitcoin es como hay una serie de personas que estuviesen haciendo un puzzle y hay otras que pueden comprobar si lo está haciendo bien o mal ¿no? por un lado estarían los mineros que no hacen nada más que encontrar un numerito ¿no? por así decir rellenan bloques y encuentran un numerito y con eso llevan una recompensa son los que hacen el puzzle este de las piezas y por otro lado serían los nodos que son los que verifican claro cuanta más gente hay mirando más gente se asegura de que no se está haciendo trampas ¿no? en Bitcoin hay una cantidad de nodos brutal no es el número pero vamos he escuchado unos trescientos y pico mil nodos aproximadamente ¿no? entonces si hay trescientos y pico mil personas mirando si alguien está haciendo bien un puzzle o no pues nos aseguramos bastante bien de que si dice que lo ha hecho bien es correcto sin embargo si hay cuatro personas la posibilidad de hacer trampas se incrementa muy significativamente ¿no? y cuando disculpa que te corte aquí si si una cantidad suficiente de los verificadores quisiera quisiera hacer trampas ¿qué sucedería? pues nada ellos hacen hacen una inversión muy grande en equipos de minería también en energía y si y si tratan de hacer porque los verificadores son distintos de los de los mineros de los mineros yo hablo de los verificadores es decir si de los nodos si los que están mirando dicen oye mira vamos a hacer aquí la vista gorda y 150.000 200.000 de los 300.000 que has mencionado decimos bueno aquí se ha hecho una trampa pero no vamos a decir nada porque a lo mejor nos beneficia o lo que sea ¿qué sucedería ahí? ¿se dividiría la red de Bitcoin? claro sería un fork ya ha pasado o sea que no hay ningún tipo de ningún tipo de problema ¿no? y una cosa muy importante a destacar aquí es que Bitcoin es un sistema que lleva más de 10 años sin una sola denegación de servicio es decir imaginaos lo difícil que es para una empresa ¿no? para Amazon Web Services para Google para los bancos ¿no? no tener una sola denegación de servicio a sus clientes ¿no? pues Bitcoin es un sistema global que no tiene una denegación de servicio en más de 10 años y no tiene personal o sea es decir ¿cómo ha construido ese sistema de incentivos también para que sea invulnerable a cualquier tipo de ataque? Manuel creo que sobre esto quiere decir algo y queda pendiente lo de Monero por cierto sí a ver yo creo que hay sobre todo más que los nodos que es un concepto un poco técnico lo importante de los verificados es que son los propietarios de Bitcoin al final quienes verán por qué se cumplan las reglas son los propietarios de Bitcoin que en un momento dado a lo mejor pueden tener un nodo o no pero en un momento dado lo pueden poner en marcha para verificar y para proteger su propiedad es decir si de repente alguien empieza a hacer trampas los que están interesados en que esas trampas automáticamente echarlas de la red o sea esos bloques de transacciones inválidos son los propietarios de Bitcoin porque va contra el valor de su propiedad eso es muy importante por eso es muy importante este sistema de incentivos porque nadie te paga por tener un nodo o sea tú tienes un nodo por interés económico propio ¿dónde tienes interés económico propio? allí donde tienes depositado una cantidad de riqueza significativa para los medios de pago no tienes una cantidad nadie tiene mucho dinero en la cartera para pagar un café tienes poquito dinero entonces te vas a gastar dinero en un nodo vas a invertir todo ese tiempo en estudiar en aprenderlo y demás por eso la funcionalidad y retomando un poco también la parte anterior de Eduardo y lo conecté un poco con Monero claro será dinero o no dinero yo creo que la precomprensión que tenemos del dinero está muy influenciada por lo que fue el oro en su momento que es estas tres funciones y que el fiat por ejemplo pues una de ellas no la cumple el depósito de valor en fiat yo creo que casi nadie atesora su riqueza en fiat y precisamente por esa función que ha dejado de hacer el dinero de alguna manera se han sobredimensionado muchísimo los mercados financieros ahora para transportar valor en el tiempo pues tenemos los mercados de duda pública las acciones bienes inmuebles infladísimos tenemos un problema muy serio para ser capaces de transportar valor en el tiempo de forma sencilla y es ahí donde yo creo que Bitcoin ha aportado una solución muy óptima y donde el papel de los incentivos se alinea muy bien porque efectivamente si yo con muy poco coste económico puedo convertirme en un nodo en cualquier momento puedo proteger mi riqueza de forma muy segura puedo tener una protección de mi riqueza minimizada no dependo de terceros para proteger mi riqueza sin embargo por ejemplo con monero pues es muy complicado porque Bitcoin una de las ventajas que tiene es que acaba con el riesgo de dilución es decir si hay un pastel para así decir que es 21 millones de unidades pues la parte que tengas de ese pastel es la que tienes y no te van a poder crear más pasteles tienes una parte del total que no se puede diluir ¿cuánto dinero puede emitir un banco central? borradas ¿cuánta oferta se puede crear de viviendas? borradas que no se cree por motivos políticos es otro motivo pero la parte sobre el total Bitcoin es el único activo que acaba con ese riesgo de dilución hasta el oro tiene un incremento de la inflación o sea un incremento de la oferta del 1,6 o un 2% que para atesorar riqueza a largo plazo es muy significativo es un 20% en 10 años es muchísimo es el único activo que acaba con ese riesgo de dilución ¿monero acaba con ese riesgo de dilución? no entonces ¿por qué voy a tener yo interés económico en tener un nodo en verificar lo que se puede hacer o en depositar ahí una cantidad significativa de riqueza? por eso yo creo que es muy importante abordarlo de esa manera para entender cómo lo que es Bitcoin se ha definido muy bien en función de sus propiedades ¿no? o sea que Monero a lo mejor como instrumento tiene un mayor grado de privacidad pero no te garantiza la persistencia del valor en el tiempo eso es Monero la propuesta de Monero es interesante porque como bueno no sé si saben los oyentes Bitcoin no es anónimo es seudónimo las transacciones se pueden rastrear y es relativamente fácil al final llegar a ser gente que tenga muchísimo cuidado pero es relativamente fácil llegar a identificar de quién es una transacción en eso Monero bueno tiene un buen punto más allá es más es más anónimo pero eso tiene una una consecuencia y es que es más difícil lo que hablábamos antes verificar todas las transacciones porque al ser transacciones por así decirlo como cajas negras es más difícil verificar la oferta es más difícil detectar un fallo en el pues por aquí que eso siempre puede pasar de que alguien a lo mejor incrementa o hace un doble gasto o aprovecha alguna vulnerabilidad si lo hace discretamente a lo mejor pues podría pasar esa oferta durante bastante tiempo precisamente porque al ser totalmente anónimo es más difícil de auditar por así decirlo entonces ahí al final tiene que haber un balance entre lo suficientemente anónimo y lo suficientemente transparente para poder ser auditable que parece que de momento Bitcoin ha acertado con eso a la primera que parece que es el que tiene mejor balance en ese aspecto pero no es no es descabellada la propuesta de una mayor confidencialidad sería interesante que Bitcoin fuera un poco más confidencial pero parece que de momento el mercado es donde encuentra el mejor equilibrio en Bitcoin ahora mismo que hay otras alternativas como puede ser Monero y si puedo decir algo que Monero tiene el mismo problema que cualquier otra moneda que no sea Bitcoin que es que Bitcoin fue la primera y esa ventaja sobre el resto es significativa porque ahora cualquier otra moneda que se quiera posicionar al mercado va a tener a gente de gas van a necesitar su campaña de publicidad su marketing su todo entonces no es como Bitcoin que sí que te da la sensación bueno porque sí que es así de eres usuario de la red no eres o no tienes que ser un administrador o no eres un cliente de una empresa como puede pasar con otras monedas que al final lo que compras son acciones sino que eres uno más quien bueno que creo Bitcoin cerró la llave o sea cerró con llave y la tiró ya no está ya no está ahí metido no está ahí diciendo lo que hay que hacer ni lo que no no está cambiando el programa mientras que las otras monedas que vienen casi y si no necesitan un equipo de marketing para publiciar su moneda que a mucha gente sí que nos da confianza el pensar que este proyecto pues ya se ha dejado solo ya va tirando solo y que no tiene no tiene un equipo de clase en quien tengas que confiar pero Eduardo es decir si monero fuera significativamente mejor que Bitcoin el hecho de que fuera la primera no impediría que monero se termina desarrollando como moneda o en caso contrario deberíamos decir que Bitcoin nunca sea dinero porque el dólar ya estaba antes que Bitcoin sí, sí pero que eso es una de las cosas que tiene que con las que va a tener que enfrentarse moneda o cualquier criptomoneda sí, sí no estoy diciendo que es el motivo decisivo pero sí que es un obstáculo más para monero o para cualquier otra criptomoneda que no sea dos cuestiones más para ti Eduardo en parte voy guiando la conversación pues por temas de actualidad pero algunas cuestiones que van saliendo en el chat que creo que al final van conectando bastante bien ¿no? el diálogo entonces dos cuestiones que se han comentado en el chat y que creo que además ligan con esta cuestión de si Bitcoin es dinero de si puede serlo de si no la primera es Lightning Network si funciona si no funciona cuán bien funciona qué peligros tiene hay algunos que dicen que es un que es terrible que es una estafa lo es no lo es sirve no sirve se utiliza no se utiliza es el futuro de Bitcoin como medio de pago no lo es y luego si puedes hablarnos también y los demás si lo queréis pues también podéis entrar obviamente el caso del Salvador ¿no? porque bueno estamos diciendo que Bitcoin no será no es dinero o no será dinero pero en Bitcoin es moneda de curso legal de hecho entonces realmente ¿cuál está siendo la experiencia del Salvador con respecto a Bitcoin? ¿allí donde tiene incluso el estado detrás se ha convertido en dinero o no? comenta no sé sí lo primero que comentabas era lo de Lightning sí, sí yo el Lightning bueno desde la teoría yo creo que funciona bastante bien desde mi práctica con su uso también no sé la gente me gustaría saber las críticas que hay de porque no funciona si es una estafa o qué pero bueno la manera en la que funciona es que la gente va abriendo puede abrir conexiones entre ellos se van enviando Bitcoin bueno abren un canal de hasta tanto Bitcoin hasta tantos Bitcoins pueden hacer intercambios rápidamente con esto y una de las ventajas que tiene es que esta sí que da una privacidad total de hecho hay gente que utiliza el Lightning Network para borrar su nombre para borrar el KYC que pueden haber hecho si lo han comprado desde un exchange y eso por ejemplo aquí una de las ventajas que llega que no sé es una estafa propiedad de Visa en la práctica y lleno de puertas traseras será la muerte de Bitcoin ¿tiene algún fundamento? ¿no lo tiene? yo no lo había escuchado esto en mi vida que era propiedad de Visa si de hecho hay un white paper donde se explica es simplemente y lo de las puertas traseras porque eso sería más delicado ¿no? si de alguna manera pueden entrar y confiscarte los Bitcoins que todavía no se han consolidado dentro de la red principal no lo había escuchado nunca y de hecho Lightning Network es más privado no sé si tanto si más segura no es más segura que Bitcoin porque Bitcoin es la clave principal pero por lo menos sí que tiene una privacidad absoluta y por ahora Lightning Network nunca se ha hackeado sí creo que es lo que se está buscando se está buscando de todas maneras para poder hackearlo y para poder eliminar la protección la privacidad que te da la capacidad de privacidad que te da y no ha habido manera o sea que no ha habido ningún hackeo ni ningún incidente con Lightning Network por eso creo que ¿podemos decir que es centralizada o sigue siendo una red de pagos descentralizada? Sí, sigue siendo una red de pagos descentralizada porque al fin y al cabo es simplemente una modalidad que te da para hacer intercambios sobre Bitcoin pero no es una empresa que esté detrás o sea Lightning Network no es una empresa es simplemente una tecnología añadida que se le puede añadir a Bitcoin desde tu cartera con la cartera de auto pues abrir la red y ya está es como decir oye en vez de enviar oro ir tú a caminando a darle el oro a la otra persona se lo envías por correo postal se lo envías bueno incluso de manera mucho más segura que esto pero aquí es simplemente otra manera de enviar Bitcoin y que no hay ninguna empresa de cash ni nada de eso por eso lo de que sea propiedad de Visa no lo entiendo y ya digo no se ha hackeado nunca de hecho se está buscando hay gente intentándolo para poder pues eso para poder eliminar la privacidad pero tenga una privacidad absoluta Quizá las críticas anteriores no estaban muy bien orientadas pero está creo que sí puede estarlo desde de nuevo no soy experto en el asunto pero el problema de Lightning Network es que no es tan seguro porque no tiene una estructura de seguridad donde para fallar tiene que fallar toda la estructura tiene canales de pago y hay que mantenerlos pero si se cierra el canal ¿qué sucede? si se cierra el canal automáticamente claro exacto si te quedas con tu último por así decir es como si tú abrises una cuenta de crédito con una persona y pudieses realizar ahí las transacciones por el importe que hayáis fijado y simplemente se hacen apuntes contables y luego se inserta el neto on-chain en la cadena principal ¿qué es lo que se recomienda? pues hay determinadas wallets de Lightning que no son que son custodial y que tienen ellos los fondos entonces se recomienda tener muy poquito importe porque sí que tú no estás autocustodiando ahí tu Bitcoin salvo que tengas tu propio nodo de Lightning que Lightning funciona igual que Bitcoin pero es una capa 2 y funciona con otro nodo similar simplemente te permite hacer muchas transacciones más baratas entre determinados particulares u otro tipo de gente y se va conectando por los diferentes nodos entonces ¿qué te permite? pues eso realizar muchísimas más transacciones mucho más baratas y sin ningún tipo de problema ya cualquiera de los dos puede unilateralmente cerrar el canal y se inscribe on-chain el saldo neto correspondiente a mi juicio lo problemático de Lightning no es tanto que funcione bien que yo creo que funciona muy bien y es fácil de utilizar y permite muchas funcionalidades como que se ha llevado todo el foco de Bitcoin para mí claro como yo no lo estoy enfocando tanto como una alternativa monetaria o una alternativa al sistema fiat sino como una manera de proteger tu riqueza autocustidar una cantidad significativa de riqueza aquí o hacer un patrimonio portátil a mi lo que me gustaría es que hubiese muchas más herramientas de autocustodia y de privacidad y yo creo que se ha llevado todo Lightning toda la inversión y todo el desarrollo precisamente por esa idea que yo creo que que viene arrastrado un poco por la precomprensión que tenemos del dinero yo creo que que precisamente no es que el fiat sea malo sino que el fiat es una evolución una especialización si se quiere en dos de las funciones del dinero que es en la del medio de pago y en la de la unidad de cuenta ¿por qué? porque permite ajustar muy bien la oferta a la demanda entonces lo hace lo permite hacer muy estable y de esa manera te permite hacer cálculo económico mucho mejor claro lo que pasa que tú ahí ya estás renunciando de alguna manera a la tercera función si se quiere de reserva de valor que evidentemente no puedes atesorar riqueza en algo por una incertidumbre total sobre la oferta es mucho más difícil a mi juicio también hay que tener en cuenta Álvaro y eso dado que en el libro exploras esas cuestiones que la moneda fiat es una moneda contingente a la estructura política estatal eso es eso podemos entrar al final si quieres también pero yo creo es lo interesante es donde está ahí la chicha entonces lo otro claro es si 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 lo que quieres es pues eso de alguna manera ganar poder de negociación con el estado pues el Bitcoin con KIC tampoco te da te da mucha protección porque aunque lo autocustodias tú el estado lo puede saber y te puede seguir extorsionando de otra manera entonces tampoco te da una protección contra la censura demasiado grande o te permite dar determinados puntos de debilidad entonces esto utilizarlo como medio de pago yo creo que es una función residual para aquellos pues esos pagos que no que hacerlos de otra manera sea mucho más costoso pues sistemas de pagos internacionales pues son una odisea y yo que trabajo para otros países y demás pues es que es una pesadilla y son lentos y los cambios y los tipos de inteligencia de cobras son altísimos por pasar de una manera a otra entonces yo creo que esto es tan fácil y tan trivial que se terminará utilizando para todo ese tipo de sistemas o les obligará a mejorarlos pero yo lo que sí que veo es que hay que desarrollar muchísimo más los sistemas de autocustodia de privacidad para hacerlos más sencillos hay herramientas hay herramientas hay hardware wallets buenas y hay otras maneras de operar con privacidad como Sparrow Wallet que es extraordinaria y vamos yo creo que es ahí donde hay que poner un poquito más el foco porque porque ahora lo que decía Manuel de que habría que darle una vuelta a la privacidad de Bitcoin sí que la permite quiero decir yo suelo compararlo con hacer ecuaciones de primer grado para hacer ecuaciones de primer grado no son difíciles y a todos nos parecen fáciles nosotros nosotros damos formaciones de eso y son relativamente sencillas tardamos ocho horas en enseñar a alguien a utilizar Bitcoin con privacidad pero claro es que hay que hacer hay que aprender a sumar hay que aprender a restar hay que aprender a multiplicar y a dividir porque si no no sabes bien lo que estás haciendo claro ¿quién está dispuesto a hacer todo eso para cambiar? pues no tienes problemas para pagar entonces ¿por qué te vas a meter en todo ese follón para tener una alternativa a un medio de pago? si te planteas meterte en ese jaleo es precisamente porque es una alternativa para preservar tu riqueza para atesorar esa riqueza a largo plazo con confianza minimizada es decir sin tener que confiar en terceros y pudiendo pues mira es muy sencillo yo voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor lo que es esto porque claro hay mucha gente que no está escuchando que ni siquiera tenga nada de Bitcoin podemos tener un saldo en Bitcoin pongamos por ejemplo de 2 millones de euros si tuviésemos bienes inmuebles y quisiésemos dejar en herencia a nuestros hijos esos bienes inmuebles hacer la división la partición pagar todos los impuestos todos los registros notarios etc etc sería una odisea completa con unos costes enormes bueno pues dejar 2 millones de euros en herencia a tus hijos es dejarles 12 palabras ya está y el Estado ni se tiene por qué enterar de que has dejado 12 palabras en herencia a lo mejor has dejado una cantidad enorme de dinero fíjate cómo reduce enormemente los costes de transportar riqueza en el tiempo si si el coste de almacenamiento y desates lo reduce mucho la cuestión es que lo que decía antes que hay otro coste que es el de liquidarlo a un valor estable o no que es el que no reduce y no sabemos si por eso yo creo que es un activo en esa función específica recomendada para gente solvente es decir y volvíamos a lo del salvador nos montamos en el salvador pues tú vas al salvador ahora a pagar en bitcoin y te cobran un plus del 20% ¿por qué? pues porque el pobrecito que tiene que ir a comprar tomates para pagar al día siguiente pues como bitcoin le baja no puede comprar tomates entonces necesita cierta cierta estabilidad o cierto tal que no tiene entonces cobra un premium entonces se podrá utilizar y aquí Álvaro aunque esto lo quiero tratar más hacia el final aunque tampoco nos queda mucho tiempo para entrar en ello porque tampoco quiero extenderme aquí hasta medianoche pero ¿no crees que de alguna manera oigo como que estás no sé si despreciando o minusvalorando la función la función monetaria como función de estabilización de valor entre personas y a lo largo del tiempo porque dices que es residual y que no es lo fundamental de bitcoin pero claro si adquiriría esa propiedad ya sería el mejor depósito de valor imaginable bueno pero la la perdería a costa de ser un magnífico depósito de valor porque yo al final lo que quiero es cuando depositar valor en algo es que se revalorice y para que se revalorice pues lo atractivo es que la ecuación entre oferta y demanda salga bien pero depositar valor por valor no se tiene por qué revalorizar otra cosa es que quieras que efectivamente sea una inversión que vaya ganando valor aquí creo que Eduardo quiere mencionar no, sí iba a decir que si es el mejor depósito de valor también lo vas a demandar para cuando tú generes valor vas a querer que te paguen en ello y ya lo tienes por eso digo entonces terminará convirtiéndose en un buen medio de intercambio porque tú vas a demandarlo como medio de pago yo creo que va a ser utilizado como medio de pago secundario generalmente aceptado pero no empleado es que es una diferencia es decir nadie quiere perder ventas entonces si alguien te quiere pagar en Bitcoin pues lo aceptas sin ningún tipo de problema si convertirlo a fiat o a cualquier otra cosa es trivial entonces yo creo que va a ser generalmente aceptado sí es que es muy fácil de hecho ya hay muchas empresas que están encargando de desarrollar esa línea pero la cuestión es ¿van a hacer la contabilidad las empresas con un activo muy volátil que puede perder un 10% en una semana respecto a todas las demás mercancías? cuando deje de ser volátil ¿pero por qué iba a dejar de ser volátil si tiene una oferta determinística? ¿la demanda de dinero es estable en el tiempo? ah bueno ahí está ya el este de si quieres que deje de ser volátil pues tendrás que hacer algo con respecto a eso tendrás que tener una oferta de sustitutos de Bitcoin eso es lo que ¿y quién se endeuda contra Bitcoin? a 10 años ese es el problema que para para emitir sustitutos los sustitutos son personas que se endeudan en Bitcoin no a 10 años sino a corto plazo bueno me da igual ¿quién se endeuda en Bitcoin a un año? a dos años no no a corto plazo me refiero a 10 días o 20 días no necesito a 10 días o 20 días si se estabiliza de verdad el valor si te puedes llegar a endeudar o sea no lo veo tan improbable de hecho lo que planteáis puede ser relevante incluso con otras monedas como el oro ¿no? ¿quién se endeuda a 20 años con respecto al oro cuando había patrón oro si era un patrón deflacionista evidentemente hay desincentivos al endeudamiento eso es lo que tiene un dinero deflacionista pero no para necesariamente para ajustar la oferta y la demanda a corto plazo sino por porque a largo plazo sí que tienes a cierta es decir si aumenta sustancialmente más la demanda de lo que puedes aumentar sostenidamente la oferta pues si tendrás ese sesgo deflacionista pero no esa volatilidad continua en el tiempo que hoy tiene Bitcoin o no necesariamente o sea yo también soy escéptico con respecto a si Bitcoin va a ser alguna vez dinero pero el argumento rotundo de no puede serlo porque va a ser inherentemente volátil no termino de verlo yo creo que hay una diferencia con el oro y es que el oro si por lo que sea sube de precio con respecto a los demás bienes incluso aunque lo estemos utilizando o los esté utilizando para para financiación a corto plazo pues todo este tema de las letras reales y demás y para productos que están ya terminados o sea en 90 días que están directamente al consumo el problema es que si o la ventaja del oro es que si el oro sube de precio el oro sí que tiene un ancla que son los costes de de mirarlo entonces un especulador que más o menos tenga atado la posibilidad de incluso un minero que tenga más o menos atadas los costes de extracción pues puede endeudarse en el oro perfectamente que si ahora mismo el mercado del oro está a 2.000 y mi coste de mirarlo es 1.800 pues oye porque no me voy a poner corto me endeudo porque sé que lo que yo vendo en 2.000 lo estoy adquiriendo por 1.800 eso en Bitcoin no existe entonces el oro tiene un mecanismo de estabilización a largo plazo porque sabes que de una manera u otra puedes saber que tienes un un coste más o menos cierto de minado eso Bitcoin no lo tiene y eso es un problema puedes tener activos denominados en Bitcoin que puedas liquidar para si estás endeudado en Bitcoin recomprar Bitcoins ¿no? sí pero ese arbitraje no no veo no veo yo esa posibilidad porque los los demás bienes que estén cotizando en Bitcoin pues al final se ven arrastrados por el precio de Bitcoin también depende el tipo de bien ¿no? que ahí es donde entra la doctrina de las letras reales si estamos hablando de activos con una demanda muy elástica puedes volcar una gran cantidad al mercado sin que su precio caiga sensiblemente o apreciablemente o apreciablemente en términos de en este caso sería de Bitcoin depende de alguna o sea al final tú te puedes endeudar a corto plazo en Bitcoin según los activos que tengas en Bitcoin si no tienes activos a corto plazo o liquidables a corto plazo para cobrar en Bitcoin pues no podrás pero es que eso también con el oro es decir ¿un minero de oro se va a endeudar en oro muchas veces por encima de su capacidad de extracción a corto plazo? no entonces ¿qué te ancla el oro? lo que te lo ancla son los activos que tengas denominados en oro no la capacidad de minería a corto plazo bueno hombre pero al final esa diferencia de poder de si el precio se dispara y tener esos costes de ya no un minero sino en general que los costes de minarlo sean conocidos y sean muy inferiores al precio de mercado actual con incentiva mucho que salgan sustitutos de oro o pasivos en oro por así decirlo ¿y con Bitcoin también? ¿eh? y con Bitcoin también incentivaría o sea yo lo que veo es yo en un momento que la oferta es fija y ya no se puede producir más bueno pero puedes compensar los activos en Bitcoin con los pasivos en Bitcoin bueno pero si el precio sube no sé no veo yo como bueno te reclamarán que les pagues y si tú puedes pagar porque tienes Bitcoin no puedes vender mercancías contra Bitcoin no tienes derecho de cobro en Bitcoin pues pagarás y compensarás tus deudas con tus activos si tienes con quien compensar sí claro pero tienes que tener o Bitcoins o derechos a cobrar en Bitcoin claro pero claro ahí la cuestión que yo veo es pues lo que decía antes Álvaro que la gente lleve la contabilidad en Bitcoin y que intente equilibrar activos impasivos en Bitcoin y la unidad de referencia para su patrimonio neto sea Bitcoin si eso no sucede y estoy de acuerdo en que va a ser muy complicado que la gente emita deuda en Bitcoin porque te expones al destrozo de tu patrimonio obviamente es que además al final ¿quién empieza? porque damos por el hecho de la red y de cómo al final hay gente que tiene incentivo de que se establece el precio en Bitcoin para que más gente se meta en Bitcoin ya pero ¿quién se endeuda? ¿quién empieza? yo sé ahí es donde hay comentaba MicroStrategy por ejemplo podría ser un candidato por imaginar pero bueno ese es un escenario más de futuro en el que podemos ir entrando ahora pero antes de entrar en esto desarrollate un poco lo de El Salvador porque Álvaro lo ha mencionado así un poco de pasada y yo creo que por ejemplo Axar Coins ahora lo pregunta me ha llamado la atención dice en El Salvador Bitcoin es moneda de curso legal ¿cómo van a cobrar un 20% más que si pagas en dólares? ¿no debería cotizar al mismo precio? McDonald's la te va a cobrar igual pero un pobre tendero porque McDonald's no le importa pero un pobre tendero que te venda ahí un helado pues el pobrecito es que si no al día siguiente no puede o a la semana siguiente quiero decir que ya habrá visto ¿está utilizando Bitcoin como moneda en El Salvador o simplemente es algo casi en algunas zonas muy concretas yo creo que de hecho ha caído mucho la gente que ha ido allí porque yo no he ido este año la gente que ha ido allí pues dice que se utiliza menos todavía que el año anterior yo creo que al final es una cosa pues trivial porque al final el medio de pago tampoco te confiere mucho valor a algo desde que el oro se desancló de tener cualquier tipo de vinculación con ser un medio de pago se ha revalorizado una barbaridad entonces yo no creo que eso le confiera muchísimo valor a un activo ni que sea yo volviendo un poco a lo de antes yo creo que estamos ante una bifurcación en las funciones del dinero y una especialización en cada una de ellas en ese sentido veo que el fiat es un extraordinario medio de pago y unidad de cuenta hasta los malos quiero decir porque al final te dan la certidumbre sobre la devaluación de la moneda entonces te permiten hacer tu cálculo ya incluyendo la devaluación de la propia moneda yo ahí matizaría es un extraordinario medio de pago o de intercambio dentro de tu área monetaria porque fuera de la misma no sabes el tipo de cambio al que lo vas a poder intercambiar y en ese sentido bitcoin quizás sí podría llegar a convertirse en un dinero más internacional eso es lo primero lo primero que he comentado al principio que es que como para los medios de pago pues ahí donde los costes de utilizar otros sean mayores pues ahí es utilizar la bitcoin por ejemplo hay 1800 millones de personas desbancalizadas en el mundo pero si tienen un teléfono móvil es que como bitcoin permite una accesibilidad total cómo venden ellos sus servicios o cómo compran ellos productos online en internet si no es si no es mediante bitcoin porque es que con bitcoin puede tener bitcoin un niño de 5 años es que no te va a pedir permiso no tienes que pedir permiso a absolutamente nadie puedes prestar tus servicios puedes comprarlos puedes hacer lo que quieras entonces es ahí donde yo veo que para un montón de zonas puede ser extraordinariamente bueno incluso a pesar de la volatilidad porque lo pueden cambiar eventualmente cambiarlo es un poco trivial entonces yo creo que es que es donde más ventajas habrá para conectar a esas áreas que están completamente perdidas porque no simplemente con un teléfono móvil ya pueden recibir y entremos aquí en una parte porque además también está saliendo ahora y con respecto al futuro creo que es relevante y además liga muy bien con tus tesis Álvaro y los demás por supuesto también podéis participar a ver hasta cierto punto ahora lo que estaba diciendo o lo que intentaba decir es el euro bueno justamente el euro a lo mejor no pero no sé el peso colombiano podrá ser muy buena moneda o relativamente buena moneda dentro de Colombia como medio de intercambio pero desde luego como medio internacional de intercambio es una basura como lo sería la peseta si estuviéramos en la peseta el euro es algo mejor pero al final el medio internacional de intercambio y eso es lo que quería matizar porque has dicho yo creo que ser medio de intercambio no aporta mucho valor hombre depende a qué red de intercambios te dé acceso si te da acceso a la red mundial de intercambios eso te da mucho valor y hoy ese acceso a esa red mundial de intercambios es el dólar pero claro el dólar está vinculado también a un juego geopolítico si tú tienes reservas en dólares le estás dando un crédito al gobierno de Estados Unidos porque el dólar es un pasivo del gobierno de Estados Unidos y esa predisposición a dar crédito al gobierno de Estados Unidos en ciertas partes del mundo cada vez es menor no estoy diciendo que la demanda de dólares sea menor que está aumentando sino que políticamente hay áreas territoriales influencia china por ejemplo rusa que quieren desincentivar que las personas den crédito ellos o sus ciudadanos den crédito al gobierno de Estados Unidos porque lo ven como un rival o un enemigo geopolítico entonces si vamos como se suele decir ahora a una regionalización de los intercambios y también de las áreas monetarias en ese contexto donde no hay un estándar monetario internacional porque cada uno China dice aquí solo se paga en última instancia en yuanes y no en dólares Estados Unidos aquí no se paga en yuanes ahí no podría superponerse Bitcoin como un medio internacional de intercambio y darle mucho valor yo es que creo que el dólar tiene todavía mucho tirón entonces yo lo veo complicadísimo o sea si dejas al mercado sin duda pero si te cargas al mercado o torpedeas al mercado y lo puedes llegar a torpedear en el caso del dólar es decir que China diga aquí dólares no se pueden tener o solo limitadamente por ejemplo y ya estás en otra situación en Argentina eso no ha salido muy bien si han intentado banear el dólar muchas veces y el 40% de la masa monetaria bueno del dinero que tienen los argentinos son dólares entonces yo creo que es muy complicado ese tipo de cosas yo creo que ahí precisamente ganaría mucho peso las stablecoins que estén con el peso al dólar porque al final la gente quiere estabilidad entonces por ejemplo te vas a Argentina en Argentina muy poca gente utiliza Bitcoin ¿por qué? porque tienen que pagar las facturas a final de mes ¿cómo se van a permitir? no llegan a final del día entonces Bitcoin no es una alternativa para ellos para el peso ellos demandan dólares dólares, dólares, dólares en cuanto cobran en pesos cambian a dólares y se paga todo en pesos entonces te dejas lo que tienes que pagar este mes o esta semana o lo que sea o estos días y ya está y el resto lo vas a llevar todo a dólares ¿cómo te la vas a jugar a tener un activo tan volátil? entonces yo creo que hay algunos lo digo por el argumento que estoy intentando hacer José por ejemplo dice si no se pueden tener dólares y creo que Álvaro va un poco en esa línea la gente los tiene en el colchón y listo pero claro eso es útil si quieres utilizar los dólares para pagos locales pero para pagos internacionales eso no te sirve entonces si un chino creo que van a ganar mucho más peso y yo creo que Tether ahí lo ha comprendido muy bien y ha entendido muy bien que es un pasivo lo que emite y está cumpliendo una función paralela a ser un emisor del dólar de alguna manera respaldando con activos muy líquidos y a mí es una de las cosas que más me gusta hasta qué punto China por ejemplo podría bloquear el acceso a Tether dentro de su territorio a Tether en dólares pues parcialmente porque si lo puede hacer si lo puede hacer si puede bloquear Tether es una empresa o sea se censura la velocidad de la luz porque al final es un pasivo entonces es tan centralizado y al estar centralizado es más fácilmente bloqueable de modo que o sea yo lo que digo es que puede ser absurdo o no no lo sé pero que podemos ver un fraccionamiento del sistema monetario internacional donde ninguna moneda desempeña el papel que desempeña el dólar y ahí si hay un rol que Bitcoin o alguna otra cosa quizá el oro pero Bitcoin o alguna otra cosa podría llegar a jugar dándole valor como medio de intercambio global puede ser yo es que lo veo muy complicado yo sí que veo precisamente que Bitcoin bueno yo creo que todo el resto de monedas nacionales se van a depreciar frente al dólar porque va a seguir teniendo mucha más demanda y ya lo estamos viendo también los tipos de interés de la deuda de los países pues más más de aquella manera pues todo el mundo se va a una deuda pública estadounidense fuerte y aún así la deuda pública estadounidense tiene que subir mucho los tipos de interés porque no consigue captar toda la demanda que quiere entonces yo creo que es ahí donde Bitcoin va a hacer daño realmente a mí no me interesa tanto ser una alternativa a los medios de pago a mí me interesa que sea una alternativa al depósito de valor porque es la deuda pública donde es un depósito de valor y es ahí donde vacías a los estados y al final y esto lo explicabas tú muy bien Juan Ramón el dinero fiat es un pasivo de los bancos centrales entonces ¿qué tienes respaldando? la deuda pública si tú le quitas demanda a la deuda pública obligas a subir los impuestos futuros que vas a cobrar obligas a subir los tipos de interés a los bancos centrales y los obligas a subir los tipos de interés los estados sufren mucho y es ahí donde me interesa políticamente Bitcoin y por eso yo creo que es mucho más interesante ser una alternativa a los vehículos de depósito de valor que ser una alternativa a los medios de pago porque los vacías en la parte esencial que es en su activo porque devalúas mucho su activo si la gente empieza a demandar Bitcoin en vez de demandar deuda pública ¿cómo venden esa deuda pública para retirar fiat? no pueden bueno pero podrían retirarla cobrando impuestos la cuestión es que si también ya ya eso es la propaganda perfecta para Bitcoin es decir créate tu refugio fuera de la capacidad extractiva del estado yo creo que una de las claves de lo que estáis hablando tanto de El Salvador como Bitcoin como una reserva internacional y el dólar etcétera tiene mucho que ver con la función de unidad de cuenta o sea al final yo creo que es la prueba de algo la unidad de cuenta en El Salvador se utiliza Bitcoin como unidad de cuenta no se utiliza el dólar vamos en toda Latinoamérica se utiliza el dólar y si utilizas y haces tu contabilidad en dólares pues lo que te interesará en momentos de pues para llevar a otras cuentas si necesitas tesorería necesitas tesorería en dólares que McDonald's acepte Bitcoin pues sí las acepta pero para convertirlas inmediatamente en dólares y ya está yo creo que hasta donde yo sé en El Salvador se utiliza el dólar como unidad de cuenta y bueno que Bitcoin en algunas transacciones utiliza como unidad de pago yo creo que es poco relevante a nivel internacional yo no sé si esto igual vosotros lo sabéis mejor que yo pero si no recuerdo mal los euro dólares que son depósitos de dólares fuera de Estados Unidos los inventó y los promocionó la Unión Soviética porque necesitaban dólares tener dólares y se inventaron un poco este sistema ¿no? el sistema del euro dólar de los dólares en la bancada o sea hasta qué punto fíjate en ese momento el enemigo acérrimo de Estados Unidos fue el que utilizó el dólar yo creo que al final es también por esa función de unidad de cuenta porque si es estable pues tiene demanda como tal si estás financiando al enemigo pero pero es útil resulta útil pero resulta útil financiando al enemigo que entonces bueno que no todo lo que es rentable o útil económicamente es conveniente geopolíticamente ya pues tenemos un ejemplo de que la propia Unión Soviética quiso utilizar quiso promover este sistema que hoy en día es enorme del euro dólar que es un entramado pues del comercio internacional ahora mismo muy importante entonces pues o sea yo creo que sí podría ser en ese contexto que mencionas podría ser una alternativa pero es complicado porque el dólar a pesar de de que demandarlo supone financiar a Estados Unidos pues fíjate que como sigue aún así su demanda a pesar de de pero porque hemos producido hasta ahora ese fraccionamiento geopolítico que no sé si se va a llegar a producir no estoy diciendo que vaya a pasar pero que puede pasar no sé si quieres decir algo sobre esto porque antes te veía hablar sí bueno o sea que el escenario que planteas bueno la cosa es que yo no lo veo muy probable sobre todo porque estos países están en gran parte endeudados en dólares tienen eléctricas 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 del tesoro de Estados Unidos tienen muchos bonos entonces tampoco les veo mucho interés tienen dices que tienen activos sí sí tienen muchos activos entonces no le veo mucho interés que pierda el valor el dólar de esa manera intentando incentivar la moneda salvo que llegue en un momento en el que digan bueno sí que nos interesa por esto por este por este salto que podemos dar pero igualmente no lo veo un futuro muy probable por eso por todos los activos que tienen denominados ya en dólares pero si sí pues intuyo que cada país intentaría poner su propia moneda antes que el que el bitcoin porque el país que pueda utilizar su moneda y que sea la moneda de uso internacional en ese área pues tiene una gran ventaja como la que tiene ahora Estados Unidos yo creo que el dólar sí que tiene un riesgo geopolítico importante porque es que la mayoría de los dólares no sé si la mayoría pero una parte muy importante está precisamente fuera de Estados Unidos entonces si por riesgos geopolíticos una guerra grave y demás la demanda de dólares cayese muy fuerte ¿quién sostiene el valor del dólar? solo los estadounidenses de antipuestos entonces eso sí que puede ser un riesgo muy importante que Europa por ejemplo no tiene porque la producción prácticamente la podrían equiparar la podrían ajustar a la oferta vía impuestos o lo que sea los estados ningún tipo de dificultad entonces yo creo que el riesgo geopolítico lo tiene muchísimo más fuerte Estados Unidos o sea el dólar que otras monedas como el euro lo que pasa que la fuerza del dólar si no pasa nada pues yo creo que en los próximos años es muy difícil que la pierda Sobre otra de las cuestiones que ha salido y bueno que desde luego está muy de actualidad y que además no sé cómo conecta con tu perspectiva de reserva de valor pero claro no es una reserva de valor totalmente descentralizada es el famoso ETF que podría estar en aprobación o no está en aprobación ¿cuál es nuestra perspectiva sobre sobre esto? es positivo es negativo no es especialmente relevante bueno a ver yo creo que sobre los ETFs lo primero lo primero que la primera cuestión importante es que que salga un ETF es una consecuencia de la demanda de Bitcoin porque al final si la industria financiera está interesada en sacar un producto es porque ven que sus clientes se lo están demandando entonces eso ya es una razón para pensar que es algo que en cierta manera pues ya va estando incorporado en el precio quizá bueno pues el día de la noticia y tal pues un poco más pero bueno yo creo que eso es algo que ya viene ya viene de atrás porque al final es una consecuencia de eso de la demanda sí que es un poco una cosa más una cosa un poco extraña porque cuando tú cuando tú posees Bitcoin a través de un ETF a través de un fondo de inversión lo que estás es confiándoselas a un tercero estás confiándoselas a un tercero y eso quizá va un poco en contra de bueno no en contra pero te pierdes una de las utilidades que es esa capacidad de disponer tú directamente de ella sin que nadie lo sepa o sin que nadie lo pueda hacer su lado o sin que nadie lo pueda evitar lo que pasa es que claro a lo mejor nosotros los Bitcoiners o los que tendemos más hacia las ideas de la libertad pensamos que eso es algo que está volando el mercado pero a lo mejor no es algo que esté volando tanto el mercado no lo sabe habrá que ir viéndolo pero realmente es a mí me produce un poco de me despista ¿no? el hecho de que de que pues de repente más gente puede estar mandando Bitcoin así pero si al final el mercado es lo que quiere pues claro pero al final lo que puede hacer es rebajar mucho los costes de transacción de adquisición de un valor en Bitcoin y en ese sentido ampliar su demanda pero no porque no la tuviera antes sino porque la tenía pero no estaba dispuesto a pagar el peaje de esos costes de transacción mayores está claro que el tema de custodiar los productos eso es un tema que es complejo y además tiene una serie de riesgos porque cuando hablamos antes de las otras alternativas y de la privacidad y tal que es lo que pasa que muchas veces por muy privado que sea técnicamente Bitcoin o la alternativa que sea luego para que eso funcione tienes que tener una serie de medidas en tu vida pues por ejemplo no puedes hablar de que tienes de eso tienes Bitcoin o tienes Monero o tienes lo que sea porque entonces ya estás comprometiendo tu seguridad y eso no es una cuestión técnica es una cuestión de una serie de pautas de comportamiento que tienes que llevar para mantener para mantener en privado en secreto todo lo que tú tienes y eso es verdaderamente complicado no solo a nivel físico al relacionarte con los demás sino los ordenadores mantener la seguridad de los ordenadores es una cosa muy difícil o sea hasta grandísimos expertos incluso algún desarrollador de Bitcoin que bueno son mentes privilegadas en cuanto a criptografía y demás han tenido algún problema de seguridad con sus Bitcoin entonces es verdaderamente complicado y sí es claro hay mucha gente yo conozco de hecho Bitcoiners que son muy pro Bitcoin pero dicen yo no las custodio porque no me atrevo no me atrevo no me fío de mí mismo entonces ahí sí que es cierto que puede ser una alternativa más práctica pero se renuncia a esa utilidad o a esa funcionalidad de Bitcoin de como dice Álvaro propiedad absoluta o propiedad muy difícil de confiscar yo creo que son muy importantes para una de las funciones que comentaba precisamente para el depósito de valor tú te puedes hacer tu patrimonio portátil secreto inconfiscable pero tú cuánto tienes en oro en tu casa pues una cantidad limitada de repente si tú tienes una cantidad importante de patrimonio no compras 5 millones de euros en oro y te los pones en tu casa en una caja fuerte porque te estás convirtiendo en un blanco de ataques muy significativo a lo mejor custodias una parte pues si tienes que salir por si necesitas acceder a liquidez y es una manera distinta de hacerlo pues si colapsa un sistema bancario por ejemplo lo que sea y yo creo que es verdad que el sector pues el sector bancario tradicional había oído mucho de Bitcoin en general los fondos de inversión y demás también family office también y precisamente después y había dejado un espacio de alguna manera para que creciese en todos los exchanges que eran gente que no estaba tan profesionalizada en el sector y ha pasado lo que ha pasado en muchos casos y yo creo que ahora es precisamente cuando ya ha caído todo lo cripto y ya vemos que Bitcoin empieza a ser una cosa distinta cuando el sector bancario está empezando a decir oye vamos a ver qué es esto porque a lo mejor nos interesa y si otros están haciendo negocio ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? y yo creo que es ahí ¿hasta qué punto invirtiendo en un ETF en Bitcoin podemos decir que Bitcoin es nuestra y no es del ETF? No, no puedes decirlo lo tienes pero entonces de alguna manera estamos renunciando a la descentralización en la custodia y a la inconstitabilidad que nos da Bitcoin simplemente para posicionarnos en un valor a tener exposición a un valor que ni siquiera se establece en el tiempo Eso es Sí, sí, sí completamente pero bueno no es estable en el tiempo pero tiene una serie de ventajas frente al resto de activos que yo creo son muy considerables hasta perdiendo esa funcionalidad es decir al principio todo comentaba que yo creo que tiene dos funciones principales de una residual que es esta función de hacerte tu patrimonio portátil otra de un depósito de valor y otra de un medio de pago ayudando a los costes pues sean inferiores a otras alternativas entonces yo creo que esa opción de los vehículos de inversión que es la que está por desarrollar es la que está empezando ahora ahora empezamos a ver custodios profesionales empezamos a ver a la banca empezamos a ver otro tipo de servicios yo creo que es ahí donde hay un nicho de mercado muy importante y muy interesante porque efectivamente y vamos por comentar un caso muy claro muy fácil un patrimonio familiar considerable dice voy a comprar un 1% de mi patrimonio a lo mejor son 15 millones de euros ¿cómo lo haces? le dices no, tienes que pasar una formación a un señor que tiene cientos de millones le vas a hacer pasar por una formación para hacer la autocustodia ¿para qué? si no va a poder comprar esos 15 millones de euros sin KIC no los va a poder comprar pues no los va a poder comprar entonces sí, que igualmente está renunciando por eso entonces ¿qué vas a hacer? vas a dar tus datos a un exchange a un banco a lo que sea para autocustodiar que esos datos van a acabar en manos de mala gente y van a ir a tu casa es decir te resuelve un problema de acceso a liquidez de la custodia de seguridad jurídica porque al final esa gente lo que quiere también es seguridad jurídica y sobre todo que están apareciendo muchos que yo creo que son los más interesantes que separan la gestión de la custodia es decir esta clase de vehículos precisamente una de las cosas interesantes que tienen es que te separan la gestión de la custodia que los streams por ejemplo pues el mismo que custodia es el demás entonces es muy interesante por ejemplo tener una custodia segregada del vehículo de inversión porque si quiebra el este da igual tus fondos siguen siendo tuyos entonces yo creo que ese tipo de garantías irá entrando poco a poco el sector más tradicional cuando empiece a hacer los deberes porque yo creo que se están empezando a hacer me consta y yo me encargo un poco de ello también en algunos casos y hay muchos avances yo creo que eso es lo que necesita alguien que diga yo quiero meter 15 millones aquí ¿cómo lo hago? y suelte el dinero y se olvide y no te ha que estar viendo si compra acciones de micro strategy que tiene otro que tiene que analizar una empresa que es una compañía de software con deuda y demás o si te porque no tienen vehículos para entrar sobre el tema de la TFA hay también dos cuestiones interesantes yo creo que valorar es que si BlackRock que es un poco el que está un poco organizando estas noticias dice que lo quiere lanzar a ver esto es un poco aventurarme pero es muy probable que off the record ya lo tenga hablado con las agencias regulatorias que más o menos eso tiene sentido para ellos y va a salir y creo que también tiene cierto sentido desde un punto de vista regulatorio que los reguladores la SEC y demás quieran encajar Bitcoin como un activo de inversión yo creo que ahí ellos están cómodos con esa con esa como un oro digital puramente sí hay un ETF de oro hay un ETF de acciones del Nasdaq y tal pues uno de Bitcoin pues bien yo creo que ellos están están cómodos con esa con esa función de Bitcoin ya para ir terminando hay algunas preguntas en el chat como superchats que se han quedado pendientes las vamos a leer una creo que va dirigida a mí Daniel Maldonado que ha donado 2.000 pesos argentinos que parece mucho pero al final son actualmente menos de 2 euros pero en cualquier caso muchas gracias ¿qué significa que el valor del dólar lo defiendan mediante impuestos? creo entender pero me encantaría una pequeña aclaración bueno básicamente que si existe un exceso de oferta monetaria en dólares exceso de moneda respecto a la demanda la forma que tienes de reabsorber ese exceso para que no deprecie la moneda es que lo reabsorba el Estado y como lo reabsorbe el Estado pues cobrando impuestos no hay otra forma o vendiendo activos si el Estado tiene activos activos estatales activos públicos que saca al mercado y cobre en dólares pues está reabsorbiendo dólares pero la forma general de hacerlo y de manera recurrente es con el cobro periódico de impuestos siempre y cuando no gaste más de lo que ingresa porque si gasta más de lo que ingresa estás inyectando netamente dólares en cada periodo por tanto más que impuestos que sí sería a través de superávits públicos luego Federico Luque ¿qué consecuencia creen que tendrá que alguien acceda a la cartera de Satoshi de un millón de bitcoins cuando el bitcoin valga muchísimo? la cuestión es ¿se podrá acceder a esa cartera si no es a través de Satoshi? no debería poderse si alguien lo hace entonces dejaría de valer tanto porque perdería la gente la confianza en la red de bitcoin sí salvo que Satoshi sea quien sea bueno pero si si accedes a Satoshi y el bitcoin vale mucho pues entonces esperemos que el movimiento que alza cartera bueno yo creo que la pregunta más allá de si es posible acceder o no que no es posible es si Satoshi pongamos por caso ahora es una ballena que está aquí aguantando el valor de bitcoin dice yo no vendo yo estoy holdeando etcétera mañana muere o en un año muere o en 10 años muere y le deja sus claves a alguien y accede a esos fondos y dice oye lo voy a liquidar todo a mercado ¿qué pasaría con bitcoin? yo es que haría un matiz y es que creo que está o sea que no que no se pueden acceder a ellos puedo mirar las cuestiones técnicas porque la verdad que lo he leído pero no lo he estudiado pero hay como una manera de tirar tus bitcoin de alguna manera como hacerlos perdidos y creo que los de Satoshi están como perdidos en ese sentido de que no se puedan volver a utilizar sí si hacer la transferencia a una cartera que no existe por ejemplo es la manera de hacer donaciones al sistema bueno a un monedero de que no tenga las claves pero yo no sé el caso es que si salieran esos bitcoin de la venta eso evidentemente afectaría el precio pero luego recuperar yo lo que quería decir es porque el planteamiento era si cuando bitcoin valga muchísimo si vale tanto que este movimiento del precio o sea este movimiento de la cartera no altera el precio será una buena señal de bitcoin y por último y por último eduardo cabero stable sats que entiendo que es stable satoshis puede ser una alternativa a las stable coins no conozco el caso o sea que os lo pregunto por si lo conocéis vosotros no sé a qué se refiere exactamente pero sí que hay un proyecto pues aquí hay un stable coin o sea un pasivo de tipo tether pero pagadero en bitcoin hay un proyecto que es en lining network creo que funciona en lining network que lo que hace es que a través de una serie de contratos más o menos descentralizados sin tener que existir un tercero como tether que tenga cuentas en dólares en bancos o detrás del tesoro pero simplemente por un contrato de futuro más o menos por así decirlo te mantiene una serie de satoshis o de unidades bitcoin que siempre mantienen su valor estable en dólares si bitcoin sube tendrás menos satoshis si bitcoin baja tendrás más satoshis porque tu contrapartida te los va pero luego hace la apuesta contraria a ti eso sería una forma de tener un stable coin más o menos descentralizado hay muchos proyectos de ese tipo que pretenden sacar a funcionar monedas estables descentralizadas muy bien pues hasta aquí ya llevamos hora y media conversando sobre bitcoin tampoco se trata de agotar absolutamente todos los temas porque hay un congreso el 18 de noviembre en el que vamos a hablar y a debatir mucho más sobre todo esto incluso se hablará y se debatirá informalmente entiendo es decir que aparte los ponentes luego estarán más o menos accesibles para el público para poder hablar con ellos sobre temas muy diversos si si esa es la idea que luego nos quedemos por ahí estemos ahí todos todo el día y hablemos con la gente genial pues 18 de noviembre sábado empieza a qué hora 9 y media empezará 9 y media a las 9 de la noche más o menos algo así eso es sí ahora mismo el precio bueno ahora mismo no el precio son 150 euros pero ahora mismo si os registráis antes de que termine octubre es decir mañana 31 de octubre os podéis registrar por 90 euros y si colocáis el código que habréis visto durante toda la retransmisión en directo rayo 40 creo que valen combinaciones de minúscula y demás que eso no influye sí que influye o sea vale rayo 40 la R en mayúscula o todo en minúscula o todo en mayúscula no vale una de cada bueno vale correcto pero las combinaciones más o menos habituales son intercambiables tendréis un 40% de descuento creo que he leído a alguien en el chat diciendo que no estaba funcionando ahora pues si no funciona el código que lo pruebe a lo largo de mañana que todavía está el descuento por pronto pago porque lo solucionaríais a lo largo del día de mañana eso es en caso de que no funcione pero he leído un par de personas no sé si es que a lo mejor no lo han colocado bien o que efectivamente no funciona pero bueno si no funcionara mañana seguro que lo solventan y si no que os envíe un correo y lo arregláis pues muchas gracias a los tres por haber venido aquí y nos veremos el 18 de noviembre en la Universidad Francisco un placer ahí nos vemos pues ahí nos vemos hasta luego y a los demás pues muchas gracias a todos por acompañarnos con esto terminamos los directos del mes de octubre tampoco es que sea muy complicado porque salvo que hagamos uno mañana pues ya no podrá haber más en todo caso volveremos con los directos a lo largo del mes de noviembre y ya os adelanto que el 5 de noviembre ya daré detalles pero el 5 de noviembre domingo vamos a tener un primer directo de noviembre en este canal así que os espero en apenas unos días para seguir hablando sobre temas de inversión pero ya diré algo más conforme se acerque la fecha hasta entonces vamos a ver